Los días 2, 3 y 4 de mayo la comunidad de La Hermosa en Pérez Celedón se llena de actividades, tendrán su famoso turno con el objetivo de recaudar fondos. El viernes tenemos eventos como por ejemplo la famosa tamalera, participa toda la comunidad, ahí tenemos también ese día va a estar un programa radial aquí muy conocido, tenemos, vamos a tener también en la noche pues los famosos partidos de fútbol, venta de comidas, entonces va a estar muy bonito, eso sería el viernes, el sábado tenemos igual ventas de comidas, música bailable el sábado a partir de las 7 de la noche, con un conjunto de música en vivo, el domingo vamos a tener el privilegio de contar con la presencia de clubes unidos PZ. Ahorita estoy representando prácticamente que lo que son clubes unidos PZ, clubes unidos PZ comprende lo que es Team Subaru PZ, club Honda PZ, club Toyota Tercer PZ, Nissan Crew PZ, vamos a estar apoyando esta actividad, por supuesto super agradecidos con la comunidad de La Hermosa por tomarnos en cuenta para esta actividad, entonces digamos llevamos lo que son vehículos para exhibición, se va a llevar el vehículo con mejor audio, vamos a hacer actividades, lo que se llama, una de las actividades que a la gente le ha gustado mucho, lo que se llama patacross, es actividad bastante buena, incluso hasta los chiquitos les gusta participar de esta actividad. La intención es generar recursos para continuar con las mejoras en el salón comunal de la localidad. El salón multiuso de una comunidad y lo que es las instalaciones deportivas son el corazón de un pueblo, es donde la gente llega, es donde los jóvenes llegan a recrearse, entonces pues hay que invertir en eso también, además de que las partidas que nos ha dado la municipalidad son específicas para eso, entonces tenemos que invertir ahí. Pero nos quedan algunas cosas, por ejemplo, terminar de pintar el salón, ¿cómo se llama?, la cancha de fútbol sala y hay que pintarla con una pintura especial, eso vale bastante, además de la mano de obra. También estamos adquiriendo un lote contiguo al salón para hacer alguna estructura, infraestructura ahí, para tener una mejor cocina, atender mejor a la gente, etcétera, que haya un parqueo, además, y esos son los proyectos generales que tenemos y sabemos que ese turno nos va a brindar algunos recursos económicos para poder solventar esos gastos. En las obras ya se invirtieron unos 25 millones de colones, fondos propios de la institución y también de una partida específica de la municipalidad.